Música ¿Cómo están? Bienvenidos una semana más, un jueves más a Campo Palentino. Hoy nos hemos venido hasta Torquemada. Les vamos a contar los beneficios del cultivo de rotación. Esta es Fátima Espinosa Novoa. Fátima está fetén, claro. Siempre toma tres lácteos al día y eso le aporta proteínas que contribuyen al crecimiento de la masa muscular y calcio que es necesario para el correcto mantenimiento de los huesos. Fátima está tan fetén que siempre está a la venga paseos por ahí. Mírala, ahí está otra vez. Fátima, ¿tienes algo que decirnos? No dejes de hacer las cosas que te sientan bien. No dejes de tomar tres lácteos al día. Es un mensaje de Fátima Espinosa Novoa y de la Fundación Española de la Nutrición. Comenzamos el programa de hoy de la mano de Use. Además, hemos hecho primero una parada, verdad, importante en un cultivo que solo está plantado o que está con un suelo empobrecido. Pero ahora nos lo va a explicar Use con un monocultivo para que veamos la diferencia de donde estamos ahora, que es mucha y a simple vista, ¿verdad, Use? Sí, bueno, a ver, hay que enseñar lo bueno y lo malo de este arte, ¿verdad? Todos los años o cada poco pues tenemos disgustos de estos y, bueno, que no son disgustos porque sabemos más o menos cómo puede reaccionar un año de estos, ¿no? Bueno, entonces ponemos las más semillas, el mismo abono y los mismos fitosanitarios en un monocultivo, como habéis visto antes, ¿no? Y, bueno, pues tiene una pinta, un aspecto, pues muy feo, efectivamente. Entonces hemos puesto el mismo gasto de semilla, mismo abono, mismas labores, mismo todo. La única diferencia y gran diferencia que hay es que viene de un suelo con monocultivo y este es un suelo de rotación integrada que, bueno, como veis, tiene un 20% menos de semilla, un 20% menos de abono y podemos bajarnos en fitosanitarios, pues seguramente que en ese mismo orden. Y nada tiene que ver, nada tiene que ver. Las perspectivas de producción, pues son infinitamente superiores estas que las otras. En esa tierra de monocultivo, USE, la verdad es que parece mentira que pueda llegar a salir algo. Sí, bueno, salir sale, ¿verdad? Porque, bueno, porque luego hace los nitrógenos y demás que ahí gen algo más y demás y, bueno, pues se puede acoger algo. Pero, claro, la producción no es ni la mitad de lo que puede ser una rotación integrada como es esta. ¿Por qué? ¿Qué se había plantado aquí, USE? Aquí esto venía de girasol y la anterior que hemos visto venía de cereal, de cebada sobre cebada, ¿verdad? Y, bueno, pues las pruebas son evidentes, el aspecto que tiene, la sanidad que tiene la planta, la sanidad que tiene la planta porque, al final, la planta es un espejo de lo que tiene el suelo. Si el suelo es sano y está sobre, digamos, un hábitat muy bueno, pues lo transmite la planta. Y luego, al final, lo transmite el fruto que sale en ello, ¿verdad? Y la otra parcela que veníamos, que venía de cereal sobre cereal, pues al final, si el suelo no está como tiene que estar, pues lo transmite la planta. Y la imagen que tiene la planta, pues es real. No tiene nada que ver aquí, USE, de hecho, todavía vemos los restos de ese girasol, ¿no?, que se plantó anteriormente. Efectivamente, viene de girasol, que lo recolectamos en septiembre. Y, bueno, la cebada se ha implantado a mediados de noviembre. Sobre todo, todos los cereales, incluido aquel, están todos, digamos, en siembra variable y abonado variable, con la famosa digitalización, pero ya vemos que con un monocultivo, aunque hagamos milagros con la digitalización, no vamos a ninguna parte. O sea, la herramienta fundamental es la rotación integrada. No vamos a hacer milagros con la digitalización. Sí, porque esa digitalización nos ayuda a reducir materias primas, a reducir costes, pero solo con eso, como decía USE, no vamos a conseguir nada. Ahí vemos el resultado, vemos la diferencia entre los dos cultivos. Sí, efectivamente. Al final, la digitalización lo que nos hace es, digamos, nos va a sacar todas las carencias o todas las excelencias que tengamos detrás. En este caso, el monocultivo nos va a sacar todas las carencias que tenemos, nos va a dejar desnudos y en esto, pues lo mismo, en esto nos va a sacar todas las virtudes o carencias. En este caso, la prueba, lo dice el suelo, son todo virtudes. Para que también la gente se haga una idea con cifras, con la misma semilla, con la misma maquinaria, con la misma cantidad de efectos sanitarios, ¿qué producción se va a obtener en una y otra tierra? Pues seguramente que depende del año, depende de la poliometría. Vamos a ponernos en un caso normal, podríamos estar hablando de tres toneladas por hectárea en una rotación integrada a una tonelada y media a 1.500 kilos por hectárea en un monocultivo, según está presentado esa parcela que la conocemos y, bueno, sabemos cómo es y demás. Eso significa que no podemos agarrarnos a esa digitalización y no hacer nada más en el campo, hay que seguir trabajando la tierra. Es la clave. La clave está en el suelo, ¿verdad? Bueno, tenemos dos claves, tenemos el suelo y el cielo, pero vamos, es tan importante lo uno como lo otro. Podemos darse la paradoja de tener tractores autónomos por el campo y que no podamos producir alimento. ¿Porque no hemos trabajado bien el suelo? Porque no hemos tenido un modelo agronómico potente para que encajen perfectamente todas las herramientas digitales que nos van a venir y que son una gozada, la verdad, pero claro, decimos que una herramienta con mal fundamento agronómico nos va a llevar al desastre y no va a hacer milagros. Eso es así de claro. O sea, lo van a antes también del cielo. ¿Cómo está ayudando la climatología este año, los cultivos, o en concreto a este que tenemos aquí de Cebada? Pues está viniendo más o menos a la carta, porque hemos tenido un otoño generoso de lluvias y la respuesta de las malas hierbas y todo lo que viene otoñada y tal, pues ha quedado muy limpio. La implantación y el nacimiento ha sido, yo creo que, bueno, ha sido bueno. Y luego los aportes de nitrogenado que se están haciendo ahora y fitosanitarios, pues con las lluvias que tenemos, pues van a funcionar mucho mejor que otros años que falta esa precipitación en estos momentos tan importantes, ¿verdad?, tan vitales. Bueno, pues es importante, la gente que nos está viendo ha visto esa prueba de lo que es un cultivo que además de las nuevas tecnologías y de esa digitalización, esa ayuda que es muy importante, pero que además se ha trabajado el suelo, se había enriquecido, y la diferencia con el que no, ¿verdad? Entonces, para que la gente tenga claro que se va a hacer una gran inversión en nuevas tecnologías, en digitalizar su día a día en el campo, que tenga en cuenta que no es solo eso, que la clave no está solo ahí. La clave está en el suelo, está clarísimo. O sea, y ahora nos hemos venido a ver un cultivo que podría llamarse alternativo, como es de avena. Sí, en este caso estamos probando nuevos cultivos, ¿verdad?, todos los años pues hay que hacer alguna apuesta por cultivos nuevos, y en este caso es una avena que suelen ser mucho más rústicas que las cebadas o que los trigos, y en este caso pues son para copos de avena, y bueno, que tiene un pequeño valor añadido en comparación con un cereal como un trigo, ¿verdad? Y bueno, y además para el suelo es mejorante, que lo que estamos buscando también es una rotación, pues que vaya mejorando continuamente el suelo. El aspecto es espectacular, ¿no?, ahora mismo. Sí, a día de hoy está precioso, claro, es mucho menos exigente, como decimos, en el tema de abonos, en el tema de humedades, es mucho menos exigente que cualquier cereal al uso, ¿verdad? Y eso se nota, claro, eso se nota. Y eso nos va a servir para enriquecer el suelo de cara a futuros cultivos. Efectivamente, la avena es un cultivo mejorante y todo suma. Al final, si vas haciendo una rotación integrada a la vez de, bueno, de cambiando de raíces y demás, distintos abonos, distintas semillas, distintos productos fitosanitarios, pues todo va sumando. Al final, todo suma en beneficio del ahorro y de la eficiencia en el suelo. Y de Torquemada, fuentes de Valdepero para comprobar el daño que los conejos están ocasionando en muchas de las tierras de esta zona. Alejandro, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Usted es uno de los que está sufriendo los daños de los conejos. Sí, yo y todos los agricultores, porque tenemos una plaga de conejos que últimamente estos años cada vez vamos a más y más y no sabemos ya ni lo que vamos a tener con ellos. ¿Los daños se están produciendo en estos últimos meses o nota que va aumentando de cara al buen tiempo? Nada, están todo el año, todo el año tenemos. En el momento que siempre empiezan a nacer los cultivos no dejan nada, se lo van a recomiendo y no da de sí a nada. ¿Por qué hay tantos cultivos, por qué hay tantos conejos en esta zona? Pues yo me imagino que mucho problema viene de lo que hemos estado diciendo siempre, de las autovías, que las autovías están llenas y se nos van saliendo para afuera para el campo y al final están estruidos por todo el campo ya. Tenemos ya prácticamente en todo el campo. ¿Qué solución puede haber, Alejandro? Pues yo no lo sé, yo al costo de caza sí les hemos dicho que tomen medidas, pero yo estoy viendo que encima hay un problema en lo que es el costo de caza. El costo de caza antes había igual 70 y tanto, 80 cazadores y hoy no hay más que 30. A la hora de ir a descastar iban 10, 12, 15 personas o 10 grupos. Ahora no va más que dos o tres, ese es el problema que veo yo, que no pueden con ellos. Porque no saben calcular si hay más que otros años, ¿o sí, Alejandro? Sí, sí, hay bastantes más este año. Vamos de año en año, va aumentando. ¿Y qué daño ocasionan en los cultivos? Pues cuando te pillan una parcela de esas, te las arrasan enteras, es que no cogen nada. Yo, mira, esta tarde va a venir el perito a peritar, hay parcelas que cuando venga se va a asustar, porque es que están 100%, están comidas enteras. ¿Y eso qué supone para el agricultor? Pues oye, pues pérdida porque estamos gastando encima dinero en siembras, en herbicidas, en minerales, y si al final no cogen nada, pues es una pérdida que perdemos el 100% de la cosecha. Nos decía que va a venir el perito, no sé si los seguros cubren realmente el daño que ocasionan los conejos. El seguro cubre, pero nos están poniendo problemas porque en cuanto das parte de dos años, ya empiezan a decir que hay muchos conejos, que ya no quieren saber nada de ellos. Entonces, eso es lo que estamos diciendo. A la hora de asegurar el cereal, nosotros, lo que es papel disco incendio, tenemos que asegurar toda la parcela entera. Si yo aseguro 3.000 kilos y resulta que después me lo han comido los conejos, no me sirve de nada hacer un seguro para no tener nada. ¿Y que no se pueden desentender? Porque si el problema sigue ahí de los conejos y comiéndose las tierras, no... Eso es lo que estamos pensando, que a ver qué podemos hacer, porque yo formé una junta con los agricultores y con los cazadores, y el ayuntamiento también, que también le impliqué, y todo está diciendo que qué hacemos, qué hacemos. Porque en lo que es adentro del pueblo mismo, hay mismamente en esos chales de ahí, todo eso está lleno entre los mismos chales. Todo lo que es allá del pueblo, se nos están metiendo ya dentro del pueblo. Lo que son las naves en el polígono, ahí bajo, según se baja para Palencia, están debajo de las naves metidas, entre las placas solares, están en todos los lados. Y hay veces, yo he ido a una finca que tengo ahí, y hay veces que cuando vas a última hora de la tarde, igual ves 200, 300 conejos, hay alrededor, 240. Y dices, es que está suena verles. La expropiación para realizar la línea ferroviaria continúa su marcha de los cuatro tramos en los que se ha dividido el trayecto Palencia-Lar del Rey. Es el tramo Amusco-Sorno el que lleva a la delantera. Hasta el día de hoy ya se ha realizado el levantamiento de actas previas a la ocupación en los ayuntamientos de Amusco, Marcilla de Campos, Piña de Campos, Santoyo, Tamara de Campos y Osorno la Mayor. Aún tienen que realizar el levantamiento de actas en el municipio de Fromista, que tendrá lugar los días 9, 10 y 11 de marzo. Asaja dispone de un servicio para aquellos interesados que quieran contar con asesoramiento durante todo el proceso, así como para reclamar un mayor importe al que calcule Adif. El Ministerio de Agricultura por fin ha resuelto la asignación de la Reserva Nacional del Régimen de Pago Básico correspondiente a la campaña 2020 de la Política Agraria Común. Los más afectados, lógicamente, son los jóvenes agricultores que accedieron a la actividad agraria en la campaña pasada y que ahora podrán recibir sus importes. Este reparto del Ministerio ya ha sido comunicado a las comunidades autónomas y aunque el plazo de que disponen para abonar estas ayudas finaliza el 30 de junio, esperamos que en próximas fechas se produzcan estos esperados pagos. El 25 de febrero se han publicado las medidas tributarias, financieras y administrativas que acompañan a los presupuestos generales de la Comunidad de Castilla y León. En dicha ley se incluye la bonificación del 95% para el ejercicio 2021 de la tasa por prestación de servicios veterinarios, algo que va a beneficiar a las ganaderías de nuestra provincia cuando, por ejemplo, soliciten la expedición de guías de origen o material de la identificación de los animales. Una buena noticia para un sector que últimamente está siendo maltratado en una de las decisiones políticas que afectan a la ganadería de nuestra provincia. A partir del mes de abril, Palencia y toda Castilla y León van a ser declarados oficialmente libres de brucelosis. Eso quiere decir que ahora en las pruebas de saneamiento, que anualmente se venían haciendo de tuberculosis y brucelosis, solo se van a hacer las pruebas de brucelosis, las de análisis serológico, a un 20% de las explotaciones y a todos los animales mayores de 24 meses. La situación epidemiológica de Palencia ha mejorado bastante, además era la única que creaba ya en Castilla y León de ser declarada libre y entonces esos buenos resultados de las análisis que se han hecho de brucelosis permiten declararla oficialmente libre. Claro, solo un 20% de explotaciones al azar, claro, a la que le toque, le tocó, ¿no? Pero el resto no tendrá por qué hacerlas y a la que le toque solo los animales mayores de 24 meses. El día 1 de marzo se ha iniciado la contratación del seguro de patata tanto para la patata de siembra como para la patata de consumo. También desde esa fecha se puede contratar el seguro de cultivos forrajeros para aquellos que no lo contrataron a finales del año 2020. Cabe recordar que, entre otras cosas, este seguro tiene coberturas de pedrisco, incendio, lluvia persistente e inundación. Por otra parte, aquellos agricultores que sí aseguraron la alfalfa el otoño pasado tienen abierto el plazo para realizar el seguro complementario. Los agricultores que aún no hayan asegurado su explotación de cultivos herbáceos pueden ahora tener cubiertos los riesgos de pedrisco, incendio y riesgos excepcionales, excepto fauna suscribiendo el módulo P. Además, es muy importante tener en cuenta que durante este mes de marzo se deben efectuar todas las modificaciones en este seguro para que coincida la póliza con la PAC y así se eviten posibles penalizaciones en caso de siniestro. Se ha publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad del jueves 25 de febrero de 2021 la Ley 1-2021, en cuya cuarta disposición final establece la prórroga de la licencia prevista en la Ley 5-2005, que establecía un régimen excepcional y transitorio para que las explotaciones ganaderas que ya estuvieran ubicadas dentro del casco urbano pudieran permanecer hasta el año 2021. Se amplía dicha vigencia hasta el 31 de diciembre de 2036, dado que a fecha actual todavía un elevado número de explotaciones mantienen toda o parte de su ubicación dentro de los cascos urbanos municipales. Explotaciones que sostienen económicamente a un importante número de familias, las cuales durante el año 2021, de perder la vigencia de licencia regulada por la Ley 5-2005, tendrían comprometida su viabilidad económica. En Castilla y León el pistacho continúa ganando terreno. En los últimos tres años se ha triplicado la superficie, llegando ya a 1.900 hectáreas. En Palencia cada año también aumenta la superficie. Su adaptación a determinadas zonas de la meseta, su rentabilidad y su alta demanda hacen del pistacho una alternativa muy interesante a los cultivos tradicionales de nuestra zona. El Itacil, en colaboración con las principales empresas productoras de la comunidad, está realizando estudios para conocer la adaptación del cultivo del pistacho y otros frutos secos en Castilla y León. Se están analizando las cualidades de las diversas variedades de pistacho en diferentes zonas productoras de la comunidad, para verificar si el clima de Castilla y León confiere o no características específicas a este producto. De nuevo, los cereales son protagonistas en las lonjas de la región, con subidas sobre todo en la cebada, que es la que menos subidas había registrado en pasadas semanas. El mercado mundial de cereales vive desde agosto un repunte de precios que no se producía desde 2012. Se asienta el mercado del cereal, incluso el del maíz, cuya superficie ha ido subiendo esta campaña y se está a la espera de cotización de granos secos sin pasar por secaderón. Estabilidad en el precio de la carne de ovino. El lechazo extra de Indicación Geográfica Protegida de Castilla y León se cotiza en torno a 4,75 euros kilo vivo. Los de 11 y más kilos, entre 4,54 euros kilo vivo según raza y calidad. El cordero pesado y semipesado, en torno a los 55 euros unidad para sacrificio. Las ovejas sin cambios, para vida entre 80 y 100 euros según raza y entre 30 y 60 euros unidad para sacrificio. Como viene siendo habitual, estabilidad en los precios de las canales de carne de vacuno sobre matadero, leves subidas que se corresponden a demandas puntuales. En los terneros, mamones y pasteros, bajada importante de los terneros pintos seda, la razón así a los ganaderos, principalmente de leche, que son los que venden esta categoría a sus quejas, tienen el fundamento, ya que prácticamente los tenían que regalar para poder sacarlos de la explotación. Esta es Fina Escudero Nieto. Fina está genial, normal, siempre toma tres lácteos al día y eso la aporta proteínas que contribuyen al crecimiento de la masa muscular y calcio que es necesario para el correcto mantenimiento de los huesos. Y así está. Venga el niño para arriba, venga para abajo, pues claro, es lo que toca. Fina, ¿tienes algo que decirnos? No dejes de hacer las cosas que te sientan bien. No dejes de tomar tres lácteos al día. Es un mensaje de Fina Escudero Nieto y de la Fundación Española de la Nutrición. Las organizaciones agrarias en Palencia van a reaccionar, fruto de la inacción con respecto a un asunto que os preocupa, que es el tema de la caza del lobo y la declaración de este animal como especie protegida y la imposibilidad de cazarlo. Pues nos preocupa mucho y yo creo que desde los poderes públicos no nos han dado otra alternativa que movilizarnos y hacer ver a la sociedad que estamos totalmente desacuerdo con esta medida. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a hacer una concentración que la haremos en el polígono de Aguilar de Campó junto al supermercado de Agropal y las instalaciones de Gullón y será una concentración que será el martes día 9. Y pues yo creo que invitamos a todos, no solo los ganaderos y los agricultores, yo creo que al final esta decisión es un ataque al mundo rural, a las costumbres, a la vida rural y yo creo que queda invitada a toda la sociedad para que nos acompañen y hacer ver, a ver si se puede cambiar un poco esta norma, que nosotros no pedimos que el lobo se cace de manera indiscriminada, lo único que pedimos es que haya un control cinegético y que haya una población con la que pueda convivir la ganadería, porque si no es esta zona norte, los ganaderos al final se les va a expulsar y yo creo que además no solo es a los ganaderos, yo creo que al final es un problema medioambiental. Hoy en día la provincia de Palencia, el norte de Palencia, es bonito y está bien porque hay ganadería, el día que deje de existir esa ganadería se nos va a acumular también un problema ambiental. Bueno, de nuevo las organizaciones agrarias unidas, bueno, no sé si de nuevo, pero sí en este caso, unidas para reivindicar algo que consideran justas todos. Nosotros, por lo menos en Palencia, últimamente siempre que ha habido cualquier problema siempre hemos ido de la mano, porque entendemos que los problemas que tienen los ganaderos de la UPA, de la COA o de cualquier organización son los mismos problemas que tienen los ganaderos de la Saja, entonces lo lógico que es ir todos de la mano y yo creo que también está bien visto por parte del sector, yo creo que cuando los problemas son los mismos, yo creo que a los problemas hay que hacerles frente de la misma manera. Nato, ¿con una concentración es suficiente o os habéis planteado ser más intensos en vuestras reivindicaciones? Por lo de pronto vamos a hacer una concentración, ahora también estamos con los problemas de COVID, problemas de pandemia, tampoco pueden masificarse este tipo de actos, yo creo que hay que hacerlo con un control, pero bueno, pues a lo mejor después de la concentración pues también se puede hacer alguna cosa a mayores, luego ya va a depender un poco, estamos ahora poniéndonos de acuerdo a las organizaciones a ver cómo lo organizamos, qué lema llevamos y bueno, pues yo creo que alguna cosa más puede ser que también se pueda hacer. La ubicación en el norte de la provincia de Palencia es fundamentalmente porque es donde el lobo causa más daños, ¿no? Claro, es donde el lobo causa más daños, es donde hay más afectados y bueno, por cercanía y porque la gente pueda asistir, pues por eso es el motivo de hacerla en la zona norte, pero ya digo que queda invitada toda la sociedad y todo el medio rural, pues yo creo que es una agresión y un ataque a la vida y al medio rural esta decisión que ha tomado el gobierno. No sé si tenéis alguna esperanza de que esto vaya para atrás, pocas. Pues bueno, yo por lo que veo parece que según dicen no va a haber vuelta atrás, pero yo creo que va a ser una equivocación y tarde o pronto, y yo creo que más pronto que tarde van a tener que rectificar porque al final donde quieran lobos no va a poder haber ganaderos y yo creo que tiene que haber una... tienen que poder convivir la ganadería y tiene que poder convivir el lobo y para eso tiene que haber una gestión sostenible de lo que es la población de lobos. ¿Algún mensaje para terminar, Nato? Bueno, pues el mensaje es sobre todo animar, animar a la gente para ir a ese acto y para alzar nuestra voz y hacer ver a los poderes públicos y a nuestros políticos que estamos totalmente en contra de esta decisión que ha tomado y que de alguna manera se tiene que solucionar el tema, aunque como has dicho tú anteriormente no pinta muy bien, pero esperemos que, bueno, que se le encienda alguna luz a algún político y al final se revierta un poco la situación. Así no nos despedimos, pero recuerden que volvemos la próxima semana, el próximo jueves, aquí, a Campo Palentino. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!